En ti, oh Señor, me gloriaré todo el tiempo, y para siempre alabaré tu nombre. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Te alabaré, oh Señor. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Bendito sea el día y la hora, que por pura providencia divina conocí la buena noticia del Evangelio. En el Antiguo Testamento, en el sacrificio de Abraham con su hijo Isaac, estaba tipificado lo que pasaría más adelante en la cruz. El sacrificio del Padre Eterno, sobre su propio Hijo Jesucristo, por una delincuente y enemiga de Dios como yo. Tú eres juez justo, y como juez no puedes saltarte la justicia. Sin justicia satisfecha no hay perdón de pecados. Como no alabar la obra perfecta del Señor Jesús, tu obra es doblemente creitón. Viviste una vida perfecta porque nunca pecaste, mi amado Jesús, y aún encima recibiste la ira divina por mis injusticias, para que esa justicia no me cayera a mí. Maravilloso Evangelio, el cual he creído, y por fe me apropio de esa justicia satisfecha en la cruz. Oh Dios nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra. La salvación viene solo de ti, por pura gracia inmerecida. Cuando vemos nuestra inmundicia, y nos humillamos ante ti reconociendo uno a uno nuestros pecados, y aborrecemos los pecados presentes y los abandonamos. Y por fe al mirar a la cruz, creemos y nos apropiamos de esa justicia que le cayó al Señor Jesús por nuestras injusticias. ¡Cuánta alegría hay para los redimidos, que por gracia acercas a ti por medio del Evangelio! ¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo! Amén y Amén. ¡Aleluya! Amén.